El hecho ocurrió cerca de las 9 en el ingreso al viaducto Oroño, mano hacia la ruta 168. El interno 1752 de la empresa Recreo, Autobuses Santa Fe, perdió el control como consecuencia de la rotura de la dirección y quedó, como vemos, montado en el cantero central. El saldo, una pasajera, sufrió golpes en sus piernas y brazos, por lo que fue trasladada al hospital Cuyen. Como se cortó, no sé, algo en el colectivo y en el momento fue el accidente, pero no pasó, cayeron todas, pero no se golpearon ni la cabeza, nada, gracias a Dios, estábamos todos bien. ¿Venía mucha gente en el coche? Sí, bastante. Adentro había una chica que creo que se golpeó la pierna, no sé. ¿El colectivo venía a velocidad importante, digamos? Me dio con todo, así. Pero gracias a Dios no pasó más de la cuenta, estábamos bien. Por lo menos el susto, nadie nos saca el susto, eso sí. ¿Dejabas sola? Yo sí, sí, sí. Que sí sin mi hijo, porque justo lo dejé en el jardín, pero si no, no sé. Así que gracias a Dios estamos bien. Gracias. 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 Gracias.